Hola como están en este es un vídeo muy corto este donde les voy a mostrar cómo cambiar los puppets de nuestras salidas del corny porque ya no sellan aquí vemos que ya no sellan ya cuando le echas el líquido se sale o quitas quitas tu conector al momento de que quitas el conector lo quitas y este se queda este se queda abajo porque ya no sella bien ya están desgastados los empaques que tiene aflojamos con un perico y ahorita los tengo ya algo flojos para agilizar el vídeo estos empaques también se le cambian estos empaques también se le cambian y se alcanza a ver también en el kit bueno en el kit que cuando se compra el cambio de orlins y todo viene un kit que viene con él el de la tapa viene con éste viene con estos viene con estos que están aquí y viene con estos dos las varillas también bueno aquí de rápido muchos preguntan que cómo se quita cómo se quita el este pues el popet viene como con estrella aquí adentro lo que se hace yo ocupo un palito de brocheta que tenga la circunferencia del popet un poquito más chica para que pase y se hace esto se pucha hacia abajo y aquí sale igual al otro se le hace lo mismo y aquí sale estas gomas son las que se desgastan bueno estos o rins son los que se desgastan como pueden ver este ya está hasta chueco y vamos a ver el cambio por los los universales que son estos lo que se hace el resorte trae viene cónico si se dan cuenta de ancho a delgado la parte delgada es la que va a ir hacia adentro del poste y el popet bueno aquí este lo vamos a meter boca abajo se puede decir que va a ir aquí en esta parte del resorte y lo metemos así como pueden ver aquí sella bien una vez que lo metemos aquí cuesta trabajo porque no tiene de dónde agarrarse pero hacemos esto podemos sacar esta varilla y detenerla aquí una vez que la detenemos colocamos este y por acá adentro la sostenemos para que baje parejo ya que bajó parejo ya podemos empezar a roscar y aquí se ve como el popet ya salió ya hace bien el sello va a hacer bien el sello igual al de líquido le hacemos lo mismo ponemos este y lo metemos al fondo y aquí como ven ya salió también y hacemos la misma operación sacamos la varilla y volteamos el popet o bueno el eje con el popet dentro bajamos y enroscamos y aquí ya marca como ya salió el sello apretamos los postes el de tres pines cuesta algo de trabajo acomodar la llave y no apretamos a presión nada más a tope y así ya quedó aquí podemos ver ya que ya nos va a hacer este ahorita les hago la muestra le voy a meter gas para que vean que ya no se sale le voy a abrir aquí ya está entrando este manómetro ya este manómetro ya está dando las últimas ya no funciona bien bueno con este con este gas es suficiente nada más para hacer la prueba desconectamos el el conector del gas y hacemos esto le echamos agua bueno que en este caso es sanitizante y vemos que no tengamos ninguna ninguna burbuja tanto en esta parte en esta unión de la tapa todo alrededor como ven no tenemos en la válvula de escape tampoco y en los postes se queda aquí encima del líquido se queda arriba y ahí vemos que no tenemos fuga aquí vamos a ver que está haciendo bien el sello al otro como ven funcionan muy bien estos estos puppets universales le quedan al pinlock y le quedan al balllock y esta es la manera que se cambian muchas gracias suscribanse y van a ver más videos próximamente va a haber un video como se hace esta bomba de lavarropas para hacer el recirculado de líquido gracias suscribanse y estén atentos al siguiente video que les va a convenir mucho les va a ayudar demasiado para hacer su recirculado de líquido y Gracias por ver el video.